Esta mañana hubo un fuerte operativo de seguridad en el Colegio Americano, en la preparatoria ubicada en la colonia La Paz, tras el rumor que comenzó a correr desde ayer por la tarde-noche sobre que este día habría un tiroteo en la institución. Elementos de seguridad pública del Estado y del municipio de Puebla resguardaron la entrada de alumnos al plantel. La versión del supuesto atentado se generó en un grupo de WhatsApp de padres de familia del colegio a partir del comentario de una mamá. El colegio americano implementó protocolos de seguridad en los que se desplegó personal de vigilancia alrededor del inmueble y además los estudiantes fueron revisados con un detector de metales al ingresar a las aulas. Las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma, aunque las actividades se desarrollaron de manera normal. menos de un 30% de los chicos asistió a la escuela este día. Conforme van llegando los alumnos, se está escaneando, por así decirlo, con detector de metales internamente para determinar que no tengan ninguna arma ni nada por el estilo que pueda dañar a sus compañeros. Tal vez sí, sí hayan venido algunos menos, probablemente sí. Pues los padres de familia me gustaría decirles por este medio que pueden estar tranquilos, que estamos nosotros tomando con la seriedad necesaria del caso, lo que corresponde, pues es esta situación.